Hay que detener la sangría del dólar que está sacando gente de nuestra palacio. Rangel Silva descubre a un contratista que sacó dólares, vendió la mitad y la otra mitad la utilizó para lo que había dicho. Y cuando Rangel Silva le tranca los dólares, quien llama a Rangel Silva para decirle que esa parte es José Vicente Rangel. José Vicente Rangel tiene una entrevista a Palacio.